Pongo a grabar esta primera parte y ahora doy paso a una compañera que es Kani, que es la que nos va a dar un poco la bienvenida a la actividad, pero yo os quiero dar la bienvenida a las que habéis entrado ya, daros las gracias por madrugar un sábado y por veniros aquí a hacer este esfuerzo divertido que vamos a hacer en Wikipedia. Y antes de empezar, van a empezar, como falta alguna persona por llegar, luego hacemos la foto de grupo, pero haremos foto de grupo aunque sea en pantalla y ahora os doy paso a Kani, que ella es del Lab, para que nos dé la bienvenida oficial a este evento. Bueno, buenos días y muy bienvenidas todas y también por supuesto a Félix. Hoy tenemos una mañana por delante llena de trabajo, también diversión, porque bueno, sobre todo vamos a hacer una cosa muy muy bonita, muy linda, como es dar esa visibilidad a mujeres aragonesas, ilustres, que parece mentira que no aparezcan en la Wikipedia, en esta enciclopedia libre al que tenemos acceso todas y todos. Así que enhorabuena por estar aquí, vamos a dar un gran paso para que estas mujeres estén en la Wikipedia. Bueno, me presento, soy Kani Kuo, trabajo en el Lab, en el Laboratorio del Gobierno de Aragón, que pertenece a la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social. Y antes de entrar ahí en materia y trabajar en esta hitatona, voy a contaros un poco qué es Aspasia, qué es este proyecto. Luego daré paso a dos invitadas de súper mega honor que tenemos, que encima ha dado la casualidad que están las dos, las dos son Marías, María Villarroya y María Sepidari. Y antes de ello, os hago un resumencito de qué es Aspasia. Este proyecto, que procede del Lab, se presentó justo hace un mes y tiene nombre de una mujer que en la época griega fue muy importante y curiosamente, bueno, y una vez más, la historia no ha hecho justicia porque los historiadores no hablan de Aspasia como se merece, simplemente solamente en relación a la relación que tenía con los hombres, con los grandes filósofos. Y fue una mujer muy pionera en los inicios de la democracia y en tiempos que, a pesar de democracia, eran muy injustos. Y ella trabajó y luchó mucho por la emancipación de la mujer. Así que este nombre del proyecto es un poco homenaje a ella y a miles de Aspasias que han hecho posible que nosotras tengamos esta calidad de vida. ¿Qué es Aspasia? Bueno, fundamentalmente se resume en tres palabras, participación, feminismo, comunidad. Queremos promover la perspectiva de género en políticas públicas y una mayor presencia en la mujer en muchos ámbitos, no solamente en los políticos, sino en la vida cultural, social, académica, educativa. En fin, parece mentira, pero todavía queda mucho por hacer porque sigue habiendo actos en los que en las jornadas, congresos, en las mesas, en las ponencias, pues hay una mayor presencia masculina. Y queremos que, por favor, a la comunidad Aspasia hacemos un llamamiento a que, si veis este tipo de desequilibrios, nos lo comuniquéis. Estamos centralizando todo en un correo que es aspasia.arrogon.es, donde ahí podéis, además de contarnos estos desequilibrios que encontréis, podéis proponernos sugerencias, actividades, matices, todo lo que nos queráis contar. De hecho, estamos muy orgullosas de la gran bienvenida, la gran acogida que ha tenido este proyecto. Ya somos en la comunidad más de 300 mujeres y hombres. Y bueno, contaros que ante estos desequilibrios, en los foros y en los congresos y en las ponencias, la comunidad Aspasia mandará un escrito, una carta muy amable, pero también contundente, sugeriendo que, por favor, corrijan esos desequilibrios. ¿Qué más cosas? Hemos puesto en marcha un montón de actividades. Ya tenemos algunas, algunas se han realizado ya. La semana pasada, el día 10, se hizo una píldora informativa sobre reuniones eficaces y sostenibles. Y tenemos programadas en enero una píldora formativa sobre lenguaje inclusivo y otra sobre violencia de género y adolescencia, que impartirá Carmen Ruiz Repullo. Si no estáis en la comunidad, os invito a que mandéis un email a aspasia.aragon.es y si estáis ya, os van a llegar todas estas convocatorias a todas las actividades. Detrás de este correo, donde se centraliza todo, está, bueno, detrás del correo y detrás de muchas otras cosas, tenemos a las compañeras de atelier que están haciendo un súper gran trabajo de coordinar todo. Ellas han recogido muchas propuestas, que es que las hemos valorado todas. Hay ideas buenísimas, tenemos muchas ganas de hacer cosas en el 2021. Y bueno, deciros también que se harán cuatro editatonas más en el 2021. Y bueno, ¿y por qué no crear un grupo? Bueno, me estoy anticipando un poco, pero bueno, a mí la idea, lo que me gustaría, sería crear un grupo estable de editatonas en Aragón. ¿Por qué no? A ver, y que por favor sea presencial en algún momento. Me refiero un poco también al margen del proyecto Aspasia, ¿no? Si realmente os gusta esto, para mí es algo muy emotivo, ¿no? Primero porque son mujeres aragonesas las de hoy y porque tenemos mucho que aportar, ¿no? Que realmente la historia está sesgada y las mujeres tenemos ahora una gran oportunidad de poder editar en la Wikipedia. Entonces, bueno, ya iremos viendo, pero si después de esta sesión y de las cuatro editatonas que se van a hacer en el marco del proyecto Aspasia hay interés en continuar, pues bueno, desde el Lab se va a apoyar. ¿Y qué más? Bueno, tenemos un blog, el blog del Lab, donde allí se va recogiendo tanto actividades, crónicas, artículos, de todo en torno a la igualdad. Queremos que personas como estamos, heterogéneas, con diferentes intereses, nos unamos en un proyecto, en una idea, ¿no? En un objetivo común que es la igualdad de género. Y poco más, no sé si... Bueno, me he olvidado del IAM. Este proyecto tiene, se hace en colaboración con el Instituto Aragones de la Mujer, con las compañeras del IAM. Y poco más, creo que voy a pasar a presentaros a una de las dos invitadas que van a contextualizar la editatona. Tienen gran experiencia en lo que es trabajar por la presencia de la mujer en muchos asuntos. En concreto voy a presentar a María Villarroya, luego presentaré a Patricia Urrillo. Y bueno, de verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación. Así, ayer, a última hora, un poco, gracias a que Paloma Ibarra, que también está por aquí, una gran amiga del Lab, te llamó y te propuso estar aquí con nosotras. Bueno, María, para quien no la conozcáis, es profesora de la universidad, doctora en arquitectura y tecnología de la computación. Y bueno, entre tantas cosas que ha hecho en su trayectoria, pues creó el Observatorio de Igualdad de Género de UNIZAR, en el 2008, del que fue directora. Y bueno, también es directora del Secretariado de Internacionalización. Y bueno, ha trabajado mucho y de hecho ha sido hasta hace poco la presidenta de la Asociación de Mujeres de Innovadoras y Tecnólogas de Aragón, de la Asociación AMIR. Y bueno, se ha dedicado mucho a divulgar la ciencia, y sobre todo, animar a cientos de mujeres que estudien estas carreras científicas. Y bueno, nos va a contar un poquito en cinco minutos qué brechas se ha encontrado, qué situaciones de desigualdad hay en lo académico. Y bueno, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Cani. Muchísimas gracias al Gobierno de Aragón, representado por el Laboratorio de Gobierno Abierto, por esta iniciativa. Yo creo que es importante que las instituciones se responsabilicen y tomen partida en acciones para promover la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo soy, permíteme un detalle, yo soy doctora en Ingeniería Electrónica y profesora de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Sé que son nombres distintos, pero creo que cuando hablamos de tecnología hay que intentar referenciar lo que es. He sido presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Aragón durante siete años. El pasado martes tuvimos junta directiva y hubo renovación de cargos. Sigo formando parte de esa junta directiva. Y en toda esta trayectoria hemos intentado hacer permear un mensaje que hace 20 años, porque nuestra asociación en Aragón cumplió 20 años en 2019, hace 20 años costaba nombrar y costaba visibilizar que había muy pocas mujeres en algunos estudios, en algunos en particular en estudios técnicos, pero que en otros muchos ramas del conocimiento, que sí que había mujeres en las categorías más bajas, entre estudiantes con una masa crítica suficiente o entre las profesoras de las categorías iniciales, no se alcanzaban los puestos de responsabilidad. Eso hoy sigue ocurriendo, vamos avanzando y cada vez hay más catedráticas, pero todavía no llegamos a ese 30% de catedral de universidad. Y ese 30% las sociólogas nos dicen que es una minoría estar por debajo del 30% y por ello que tenemos que trabajar. En todos estos años hemos hecho un montón de actividades de divulgación científica, que quizá os suenen, el Girls' Day para estudiantes de secundaria, una ingeniera en cada cole para estudiantes de primaria, que en 2020 tuvimos que suspender porque la pandemia nos dejaba ir a los coles, y que si seguís las redes, ayer anunciaba que se va a transformar en un cuento, en un material didáctico acompañado de este cuento con unos vídeos y que va a llegar a todos los coles de Aragón, que era mi objetivo, que llegase a todas las personas y la única forma de llegar a todas las sociedades autorales de todos los coles de Aragón, gracias al apoyo de FECID y del LIMIO en la financiación y gracias al gobierno de Aragón que nos acompaña en las cartas de difusión, porque creo que es importante ir de la mano del Departamento de Educación. Y hemos hecho otro tipo de actividades vinculadas con la edición y visibilización en Wikipedia. Hace justo cinco años, o hace poco más de cinco años, el 28 de noviembre de 2015, otro sábado, organizábamos aquel Wikimañas, que fue el hashtag que utilizamos en aquella ocasión, era un editatón, nos llamábamos editatón en aquel momento, que organizó la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Aragón de la mano del Club de Opinión de la Sabina, y me alegra ver en la pantalla caras conocidas que forman parte de este club, que ya tenía una wiki de mujeres aragonesas con anterioridad, o sea que fueron pioneras en ello, y de la mano de Wikimedia, las tres asociaciones organizamos este evento, donde colaboraba el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, que pudimos hacerlo presencialmente, que pudimos hacerlo presencialmente, y creo que es importante para crear red, en estos momentos no se puede, pero ojalá podamos hacerlo pronto. Y tratamos de visibilizar a algunas mujeres, y creamos una lista de mujeres aragonesas, que creíamos que debían estar, y que poco a poco, algunas se han ido incorporando, pero aún no están todas ellas. ¿Por qué es importante hacer editatonas? ¿Por qué es importante que sigamos visibilizando a mujeres en Wikipedia? Pues yo creo que Wikipedia, por su concepto, es un acúmulo de sesgos que hacen que haya menos mujeres, un acúmulo de razones. La primera razón es que las mujeres siguen faltando referentes, seguimos sin visibilizar el trabajo de todas ellas, en los libros, y también, claro, en la sociedad, cuando preguntas el nombre de una persona que se dedique a ciencia, el nombre de una persona que escriba libros, el nombre de... no salen ellos antes que ellas, en cualquier rama prácticamente, y no salen a nosotras, y les salen a ellos. Entonces, quien hace cosas importantes, tenemos que hacer un trabajo de construcción para pensar, tiene que haber mujeres, o probablemente hay mujeres acompañando a esos hombres en muchos de los campos, porque trabajamos conjuntamente, no trabajamos, y cada vez menos, ni siquiera en ciencia, de manera aislada. Entonces, creo que tenemos que hacer ese trabajo. Por un lado faltan los referentes, por otro lado, hay una rama de conocimiento donde hay menos mujeres, que es el uso de la tecnología, y bueno, yo trabajo en tecnología, en ingeniería, y lo vivo diariamente, entonces, cuesta llegar, cuesta llegar por la falta de esos referentes, cuesta llegar por el alejamiento que hay de las partes más técnicas, desde los seis años, además de investigación en arquitectura de computadores, en conseguir ordenadores que funcionen más rápido, y que gasten menos energía, que es mi objetivo de investigación principal, también investigo en las causas de por qué hay pocas mujeres, en ingeniería y en tecnología. Y ahí lo que hemos descubierto en Aragón, con los estudios que hemos realizado, en base a la actividad de una ingeniera en cada cole, después de ir a los coles, es que las niñas demuestran esa ansiedad por los exámenes de matemáticas, demuestran que les cuesta más, que les gusta menos, se sienten menos segurados con las matemáticas, y el profesorado, además de primaria, no es consciente de esto. Esto que provoca que se vayan alejando de la tecnología desde los seis años, o del uso seguro de la tecnología, el de entrar a conocer. Entonces, para editar en Wikimedia, es fácil, pueden hacerlo, y de hecho, con el concurso que organizamos en varias ediciones, el Wikimformática, dábamos esta formación, y niñas y niños desde los diez años están editando, no han editado en Wikipedia, porque están aprendiendo, entonces los artículos son evaluados, y entonces se los retiraban, pero han editado con el mismo software e implementado sobre ordenadores de la Universidad de Zaragoza, y entonces tenemos que acercar la tecnología y decirles que pueden y decirles que saben hacerlo y que es fácil, y una vez que saben hacerlo se quita el miedo y te gusta, pero hay un sesgo mayor o más que a todo esto, ¿vale?, que es que es de forma voluntaria, y si las mujeres dedicamos, tenemos vidas profesionales, dedicamos más tiempo, porque está demostrado que por medio dedicamos más tiempo a las labores de cuidados, ¿vale?, todo lo que supone cuidados en general, pues nos queda menos tiempo libre, entonces tenemos que robar el tiempo que dedicamos a estas cosas a otras tareas, yo el sábado para mañana es el tiempo que estoy con mis hijas, entonces también pues les agradezco a ellas que hoy me den estos minutos para poder acompañaros y voy a sentir no poder estar editando y voy a sentir no poder contribuir más, entonces creo que todos esos sesgos sumado a los sesgos de evaluación que se evalúa distinto a las mujeres y que hacemos cosas un poco distintas y que si hay más comunidad masculina que evalúa también nos puede quitar algo nos puede quitar esos artículos pues hace que hace que bueno pues que la presencia en Wikipedia sea menor. Quiero decir dos cosas más, quiero decir que todavía faltan muchas mujeres de aquella lista que teníamos en 2015 y que todavía no están, una de ellas es África y Barra y luego Paloma os contará por qué es tan importante, porque se me dice que no pero yo creo que sí, creo que muchas mujeres las conocemos de la tradición oral, muchas de las grandes pioneras las conocemos por lo que nos ha contado la gente que ha tratado con ella y yo voy a decir que falta faltaba en 2015 Martina Vescos que era la primera cardióloga española que es aragonesa que tiene una sala en Paraninfo África y Barra también está reconocida con otra sala en el edificio Paraninfo de la universidad y creo que esto también ayuda a visibilizar todavía no tiene entrada Sara Mainar es la primera licenciada en Derecho de la Universidad de Zaragoza primera abogada quien tiene una trayectoria estupenda y fue directora del Instituto de Alcañiz entonces hay muchas mujeres muchos aragoneses que lo reconocen ayudó a muchas localmente a muchas mujeres en sus vidas personales y profesionales para que pudieran estudiar creo que eso es común alguna de las primeras licenciadas de la Universidad de Zaragoza faltan muchas de ellas y creo que tenemos que hacer un trabajo porque poco a poco se vayan apareciendo creo que también es importante además de hacer los artículos trabajar en una parte más técnica que es incluir las cajas y los metadatos para que luego los buscadores las encuentren aquí mi compañera de la asociación y ahora subdirectora de estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura Raquel Trillo siempre nos ha insistido hagamos un trabajo de poner bien las etiquetas para que los buscadores las encuentren y cuando busquemos referencias aparezcan también estas mujeres un par de cosas más que reañadir las wikis que hemos hecho en el concurso de wiki informática querríamos volcarlas a wikipedia porque cumplen todos los requisitos pero hemos tenido un problema un problema y es que han sido hackeadas todavía hay gente que se dedica a menospreciar el trabajo de algunas mujeres y nos han puesto comentarios desagradables sobre lo que hacemos con lo cual todavía hay personas que no acaban de ver que lo que estamos haciendo es dar igualdad de oportunidades y visibilizar aquellas que lo necesitan me preguntabais si todavía donde está la lista de mujeres pendientes si yo la he buscado esta mañana es el buscar la información que hay en wikimedia del editato supongo que hoy alguien también hará algo parecido en ese caso fue David Zabian un estudiante en aquel momento de primera informática vale que cuando contactamos con él yo creo que estaba en primero o segundo y que ha trabajado mucho en wikimedia y que ha sido consciente de estos sesgos desde que hablamos con él porque además la importancia de estos sesgos es que a veces no se es consciente porque hacemos las cosas como hemos visto que se hacían que creíamos que estaba bien y entonces eso hay que cambiarlo entonces gracias nuevamente por este esfuerzo y gracias a todas vosotras por el tiempo que dedicáis y espero que no sea solo hoy vale yo he editado en tres o cuatro editatones y poco más poco más porque mi vida no tiene mucho más tiempo pero creo que es importante yo decidí apostar por los editatones cuando Margarita Sala salió de su laboratorio un día hace seis años y estuvo toda la mañana en aquel evento que organizó la Fundación L'Oreal for Women's Science en Madrid al que nos desplazamos unas compañeras de la Universidad de Zaragoza junto a Raquel Trillo Piedad Garrido que también ha trabajado mucho en estos temas y quiero nombrarlas y y y y y que espero que sea un día de éxito y que el de editar es hoy un rato pero que continúa unos días porque porque ya que cogéis el ganchillo el gancho bueno pues yendo que además hay días festivos porque esto lo hacemos en días de tiempo libre desgraciadamente bueno pues que contribuyamos un poquito más a que a visibilizar a todas esas mujeres muchas gracias gracias por contar con Amit gracias por contar conmigo y siento no haberlo he dicho el sí hasta el último momento pero me alegro mucho de poder acompañaros esta mañana muy bien María pues contamos contigo para Comunidad Aspasia no nos abandones y y estaremos ahí pendientes de todo este listado que nos has dejado de de mujeres como se nos echa el tiempo encima ya siento Paloma Ibarra sé que tienes una anécdota súper bonita pero como vamos a hacer más editantunas te reservamos de acuerdo y bueno ya voy a presentar a Patricia Urillo yo creo que bueno todas no merecen mucha presentación porque todas creo que que la conocéis pero bueno voy a declarar así fan de ella públicamente porque nos conocimos este año la pandemia el confinamiento nos ha traído cosas tan bonitas como conocer a personas así y de verdad que que a través de de Frena la Curva un proyecto que que ella se implicó al 100% las horas del día y y bueno trabajamos juntas ella coordinaba el grupo de comunicación y redes de este proyecto y bueno decir que además de experta en comunicación redes sociales es periodista y ha colaborado con muchos medios a mí lo que admiro es este feminismo en las venas que de verdad hace que que hoy estemos aquí que mujeres que tenemos interés en en que realmente ser en pasos importantes y ella fundó o fundó la la buquesfera este espacio colaborativo para que de verdad empoderar a mujeres y decir bueno por qué no aprender herramientas tecnológicas por qué no voy a estar dando editando biografías de mujeres admirables y maravillosas que que son nuestras antepasadas porque todas hacemos historia y eso creo que Patricia Arrillo lo lleva incorporado entonces bueno ella va a presentar a otra mujer que ha aceptado la invitación de estar aquí y ella la va a hacer la introducción y la va a presentar así que ya dijo a Patricia que coordine la actividad muchas gracias muchas gracias cani y gracias a maría vía roya por haber aceptado haber venido a hacer esta primera introducción gracias a alab por haber organizado esta comunidad de aspasia que yo creo que es un empuje importante y que ojalá otras instituciones del resto del estado la verdad pusieran en marcha observatorios y iniciativas de este tipo antes de hablaros yo más de lo que vamos a hacer hoy quiero daros la o sea dar las gracias a la invitada que doy yo paso que es María Sefidari María Sefidari es la presidenta de la Fundación Wikimedia la Fundación Wikimedia es esa organización que está detrás de todo el movimiento Wikimedia tenemos la gran suerte de contar con María como como presidenta durante estos últimos años que la verdad se están dando pasos importantísimos con respecto a por ejemplo posiciones con con el acoso que se produce también en un lugar como Wikipedia aunque nos pueda parecer mentira existen situaciones de acoso que no son iguales que las que a lo mejor conocemos más en redes sociales pero sí que hay una digamos ha habido una persecución a personas a cierto tipo de artículos desgraciadamente esto ocurre aunque sea una herramienta moderna y aunque sea una herramienta nueva pues seguimos teniendo estos problemas como problemas que existen en la sociedad y María afortunadamente es de esas personas que está en una posición importante en una organización muy importante y que ella misma pues tiene claro todo este digamos toda la toda la ha sufrido también ella y por los artículos que ha trabajado y por todo el proceso que ella ha llevado también ha sufrido lo que significa pues eso una comunidad con pues eso con problemas con que haya mujeres con que haya cierto tipo de artículos en Wikipedia y afortunadamente ella está haciendo grandes pasos dentro de la propia fundación para que haya una protección a la gente que estamos formando parte de esta comunidad de editoras y editores nada yo no luego os hablaré más de todo lo que vamos a hacer pero no quiero comerle más tiempo y lo que quiero es que ella nos cuente un poco desde su experiencia también qué pasa en Wikipedia con el tema de las mujeres y dónde estamos y en qué situación si hemos ganado hemos mejorado en estos últimos años que yo espero que sí yo a María la conozco desde hace cinco años precisamente cuando yo empecé a poner en marcha el grupo de Wikisfera y bueno María me ha acompañado y me ha ayudado a gestionar y aprender más sobre la propia comunidad y a bueno ya digamos a lidiar y a envalentonarnos juntas contra las cosas que hay que luchar que hay que seguir luchándolas también en espacios como Wikipedia así que María muchísimas gracias y te doy la palabra muchísimas gracias Patricia muchas gracias a El Lab por la invitación también es un placer poder estar aquí con todas vosotras este sábado por la mañana y yo encantada de poder contextualizar un poco lo que ha estado sucediendo en el movimiento Wikimedia en los últimos años y ya entrando un poquito más en materia en Wikipedia en concreto como la fuente más grande de conocimiento libre Wikipedia pugna por representar la diversidad de toda la humanidad desafortunadamente sabemos que estamos lejos de conseguir este objetivo especialmente en lo que se refiere a la representación y a la participación de las mujeres en Wikipedia lo que llamamos la brecha de género ahora hay buenas noticias en los últimos años ha habido una comunidad creciente y un número de iniciativas que han estado trabajando para cerrar esta brecha de género en Wikipedia y sabemos que precisamente porque Wikipedia la trabajan los seres humanos esto no depende de algoritmos no depende de trabajo automatizado es muy vulnerable a los sesgos humanos es un reflejo de las desigualdades históricas y estructurales en la representación y las oportunidades que han experimentado las mujeres en todo el mundo por poner un ejemplo Wikipedia depende de la disponibilidad de fuentes de referencia publicadas para que se puedan verificar los hechos en los artículos pero como sabemos perfectamente en muchos sitios del mundo las mujeres han sido apartadas de las narrativas históricas y de las fuentes de conocimiento tradicionales esa es una problemática que actualmente hay muchas instituciones y muchas publicaciones que están intentando corregir según las sociedades van intentando redescubrir y reconocer las contribuciones tan críticas de las mujeres actuales y las pasadas también tienen que hacerlo Wikipedia de los proyectos Wikimedia sabemos que los artículos son mucho más completos y mucho más neutrales cuando hay mucha más gente diversa y diferente participando y contribuyendo a ellos históricamente más hombres que mujeres han estado editando Wikipedia lo cual ha tenido un resultado un impacto directo en el tipo de información que se cubre en Wikipedia que está presente en Wikipedia y cómo se presenta esa información creemos que uno de los primeros pasos para resolver la brecha de género es primero comprendiendo el problema porque muchas veces lo que nos hemos encontrado es que todavía tenemos a individuos que no reconocen la existencia de un problema que no creen que esto pueda ser un problema entonces yo os voy a dar algunos de los datos más recientes que tenemos y las investigaciones más recientes por ejemplo sabemos que tenemos menos de un 20% de editoras en Wikipedia en la Wikipedia en español en concreto tenemos un 21% de biografías de mujeres para que comparéis de hecho estamos un poquito mejor que la Wikipedia en inglés que tienen un 18% hay más hombres que mujeres que han intentado editar Wikipedia al menos una vez y entre usuarias de Wikipedia en los países en los que se han hecho estos estudios un 27% de hombres han editado Wikipedia por lo menos una vez mientras que solamente un 21% de mujeres lo han hecho nos hemos encontrado también que importa mucho la representación es decir las mujeres tienden a leer más biografías de mujeres que los hombres y tienden a leer menos biografías de hombres que los hombres y otro dato curioso es que a través de las regiones los hombres tienden a leer más la Wikipedia que las mujeres y aunque el uso y el conocer Wikipedia es alto para tanto hombres como para mujeres en muchas regiones del mundo estimamos que por lo menos un tercio de las personas que leen Wikipedia de más de 18 años son mujeres entonces dentro del movimiento Wikimedia y si generalizamos un poquito en el movimiento del conocimiento libre las mujeres están empezando a tener roles importantes a tener una presencia de liderazgo desde el editar en los proyectos a realizar actividades como la de hoy o a participar en grupos afiliados en capítulos organizaciones temáticas o grupos de usuarios como por ejemplo Wikisfera que en conjunto forman el movimiento Wikimedia y dentro de nuestro movimiento las mujeres forman un 25% de las organizadoras del movimiento es fundamental tener esta presencia que las mujeres vayan adquiriendo estas posiciones de liderazgo sabemos que eventos como el de hoy ayudan a que la gente que ha tenido en particular las mujeres han sido más reacias a participar porque históricamente el editar ha sido una actividad muy solitaria la presencia de una comunidad les ayuda el editar en conjunto el editar de forma colaborativa tiende a tener unos resultados mucho más positivos con la actividad de hoy por supuesto que sepáis que desde el primer momento vais a estar colaborando en vivo y en directo a mejorar el contenido de Wikipedia en cuanto le deis a publicar estaréis contribuyendo a que mejore la información sobre las mujeres aragonesas en la Wikipedia en español pero también en otros idiomas en los que inmediatamente la gente se pueda poner a traducir ya estaréis realizando un bien público pero más allá de eso para que esto no sea solamente una actividad de un sábado por la mañana de diciembre yo os animo a que descubráis lo divertido y entretenido que puede ser editar en Wikipedia lo maravilloso que puede llegar a ser generar una comunidad ojalá podáis tener una comunidad local en Zaragoza pero lo importante que es establecer esos lazos para poder finalmente pues eso tener masa crítica en los proyectos el apoyarnos unas a las unas a las otras y no solamente estar presentes sino estar presentes juntas para poder realizar ese cambio cultural que hace falta dentro de los proyectos Wikimedia no me enrollo más solamente desearos que con la actividad de hoy os lo paséis muy bien que os entre el gusanillo de seguir editando y no podríais estar en mejores manos que las de Patricia muchísimas gracias muchas gracias María gracias por por darnos el arropo porque contar contigo siempre es un lujazo María bueno María fue la persona que me ayudó a ver también la problemática que había yo no era tan consciente de la brecha de género que existía en Wikipedia y realmente empecé a hacer experimentos como bueno ahora ya digamos que la editatona en la que vais a participar ya es una editatona elaborada con una serie digamos de prácticas ya llevo casi no sé estamos llegando ya al número 50 de editatonas desde 2015 y de momento hemos tenido mucho éxito a la hora de publicar los artículos y de no tener ningún problema en cuanto al cuestionamiento de la relevancia hay una serie de temas que evidentemente están encima de la mesa lo han contado nuestras dos Marías de hoy que tienen que ver con a veces el cuestionamiento de la propia figura y la presencia de las mujeres en el espacio público porque no dejemos de ver a Wikipedia como un espacio público más aunque sea desde el mundo digital el tema es que para asentar esos artículos necesitamos fuentes necesitamos fuentes sólidas fuentes que acrediten lo que nosotros estamos afirmando que esta persona esta mujer ha aportado a la historia entonces a veces esa falta de fuentes es la que nos nos resulta compleja combatir cuando no tenemos pues eso lugares que hagan nos hagan de mediación para visibilizar a estas mujeres así que yo siempre también en cada encuentro recuerdo que en cada profesión desde vuestras profesiones desde vuestros lugares sobre todo cuando hablamos con personas que están en el mundo de la comunicación es súper importante las que podáis estar en algún sitio cercano a periodistas a prensa televisión radio da igual a cualquier medio digital hacer entrevistas a mujeres hacer entrevistas sobre lo que hacen sobre sus aportaciones es decir tener una entrevista tener un reportaje sobre una mujer nos puede permitir como fuente nos puede dar un elemento para poder afianzar o para poder incluso empezar a construir la biografía de alguien hay muchas veces que también tenemos una cierta obsesión por visibilizar a mujeres que están vivas que son jóvenes que están haciendo cosas porque decimos bueno tienen que estar en Wikipedia por supuesto pero también creo que es importante que demos paso primero o no que demos paso primero sino que nos demos cuenta de que las mujeres que ya han fallecido que ya han aportado a la historia primero el cuestionamiento que se va a hacer sobre sus vidas va a ser menor su relevancia enciclopédica va a ser menor porque al estar fallecidas no se va a decir que se está haciendo una promoción de esta persona y luego es verdad que al final Wikipedia se ha ido construyendo con las manos de muchas personas de muchas miles de personas voluntarias en todo el mundo y estas comunidades han ido estableciendo unos criterios esos criterios nos gusten o no son los que están funcionando para asentar artículos entonces cuando yo os vaya a hacer ahora una serie de indicaciones para empezar a trabajar las indicaciones son basadas en la experiencia de lo que funciona y lo que no funciona y a ver dentro de que sea una cuestión de que es algo que haya establecido una comunidad yo estoy de acuerdo con esos parámetros es decir creo que la relevancia hay que acreditarla creo que es importante cuando ponemos la biografía de una persona en Wikipedia que lo hagamos no por una cuestión de que conozcamos a esa persona sino porque de verdad creamos que lo que está haciendo su labor es una aportación importante independientemente de que existan biografías que desde nuestro punto de vista puedan ser cuestionables es decir que el hecho de que otras personas hagan algo que no estemos de acuerdo no quiere decir que nosotras digamos bueno pero es que no tenemos referencia pero da igual hay que poner a fulanita bueno pues no yo pienso que hay que intentar agarrarse un poco a algo sólido que es a ciertos consensos que existen en esta comunidad de editoras y editores de Wikipedia y tratar de cimentar estas biografías de la mejor forma posible al menos en esta primera instancia en la que las vamos a publicar y que también tenemos que entender que en este proceso que es la historia esas biografías deberían ser nutridas en el futuro por más personas bueno digamos que este como punto de partida pienso que con las intervenciones que hemos tenido tenemos un contexto más que suficiente para entender la importancia de actividades como esta y entonces ahora mismo doy las gracias a esto a las dos Marías que nos han acompañado a María Villarroya a María Sefidari que entiendo que además ahora cada una tiene sus cosas que hacer sus quehaceres así que pueden obviamente desconectarse ya de Zoom y ya digamos cerrar esta primera introducción este primer paso que hacemos de encuentro en la Itatona y en el momento siguiente os voy a hacer digamos todas las indicaciones para empezar a trabajar así que las que ya digamos habéis venido a hacer solamente el seguimiento de la primera parte os damos ya la despedida que podéis iros tranquilamente y las gracias por haber participado en esta primera espero Itatona y de parte del grupo de editoras aragonesas que puede hacerse a partir de ahora gracias muchas gracias hasta luego